¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Muy bien, felices. Lunes con todas. Felices, dichosos. Dichosos, felices, alegres. Ahí ya nos está hablando uno de nuestros próximos invitados. Qué bueno poder estar conectados con ustedes a esta hora del día aquí en mi parque Tu Casa, por Telemedellín. Qué rico, una semana cargada de muchas experiencias. Esperemos que sean todas positivas. Y si hay alguna negativa, pues aprendemos de ellas, la dejamos pasar y continuamos. Así es, continuamos, arrancamos entonces la semana, como siempre, acompañándonos. Acompañándonos, oígame bien, porque es que aquí estamos nosotros, allá están ustedes. Pero cuando nos llamamos, cuando compartimos estos temas que traemos, como siempre tan variados, pues nos hacemos entonces esa compañía necesaria de todas las mañanas, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en mi parque Tu Casa. Así es, entonces, línea telefónica, si usted nos quiere llamar, si quiere comunicar con nosotros el día de hoy, 604-268-6030, para que hable con nosotros. Y como lo decía Juanpa, para que nos acompañemos, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Si yo le hago oink, oink, ¿qué pasa? Estás contándome el chiste de la marrana, no dejes para marrana lo que puedes hacer, oink. Ah, ¿cómo la viste, marrana? ¿Yo por qué le hago eso a él y él por qué me hace eso a mí? No puede ser cierto. A ver, don Juan Pablo. Sí, doña Maruela. Vamos a hablar de minifigs. A ver, ¿mini qué? Mini cerditos. Ah, ¿cómo así? ¿Existen los mini cerditos? Sí, ya son mascotas. ¿Los han dicho los mascotas? Sí. ¿Los que uno les da guamasa? Los que uno... Los que uno... Ajá, 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 eso. Sí, pero aquí no nos lo vamos a comer, hoy vamos a aprender precisamente cómo podemos cuidarlos, cómo podemos protegerlos, qué errores cometemos, cómo podemos tenerlo en casa si tenemos otras mascotas. Vamos a tener una veterinaria que nos hable de este tema y, por supuesto, vamos a tener un protagonista, le digo una vez un hombre, se llama Turrón. Turrón. Turróncito va a estar con nosotros. Genial, pues esto va a ser muy interesante, Manu, porque es darnos cuenta de otra forma de las mascotas. Sí, señor. Entonces, un cerdito hecho mascota. Vamos a aprender y a compartir seguro con este interesante tema. También, como siempre, Manu, vamos a tener hecho en Medellín, vamos a tener una emprendedora que realiza unos accesorios. Sí. Que yo sé que a todos nos van a encantar. Lo más interesante de eso es que ella dijo, ustedes quieren saber lo que es estar desde el lado de mi emprendimiento, vamos a hacerlo juntos. Entonces, prepárese. Manos a la obra. Manos a la obra para que usted se prepare, para que sepa que vamos a estar haciendo cosas que son de detallitos y de mucha paciencia para que entendamos que es estar en ese lado. Y también vamos a tener, por supuesto, al director de Sapiencia, pues hay una feria que llega para esos jóvenes que están terminando el colegio. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la universidad? ¿Qué estudiar? ¿Qué sí o no? Entonces, vamos a tener acá los estudiantes y, por supuesto, el director de Sapiencia. Manu, ¿cómo organizar una hoja de vida que uno presente a una empresa y que impacte y que, mejor dicho, le digan a uno después, le ha contratado y no nos llames? Nosotros te llamamos. Ay, no, eso como duele. Precisamente, cuando estamos en la universidad, terminamos y nos tenemos que preparar para el tema de las hojas de vida. Muchas veces no sabemos cómo hacerlas. Hacemos copypages de copiamos y pegamos del Internet de otras hojas de vida. Además, porque eso tiene todo un sistema también psicológico. Entonces, vamos a estar con una profesional que será la persona indicada a decirnos que no cometer con nuestras hojas de vida y que sí, porque usted sabía que a los 30 segundos tiene que impactar y al minuto provoca la llama. Bueno, todo eso lo vamos a entender ahorita con ella. Manu. Señor. ¿Sabes qué me encanta este programa? Contame. Que es que tenemos muchas cosas y aún hay más por hablar. Sí. ¿Cómo te parece que no nos puede faltar el entrenamiento físico y mental? Así es, conectado siempre con eso, porque uno cree que es solamente ir a hacer ejercicio, coger unas pelas, salir a caminar y ya. No, mente y cuerpo siempre conectado. Así que aquí lo tenemos. Esto es Mi Parque, Tu Casa, un programa cargado de muchos temas, muy variados todos, para todos los gustos, para que ustedes se queden ahí con nosotros. Y recuerden, si quieren preguntar sobre algunos de los temas que estamos tratando, si quieren participar con sus emprendimientos, 604-268-6030 y nuestro correo, miparquetucasa.com. Así es. Ustedes sabían que como uno se mueve, como deja el cuerpo en ciertas posiciones, tiene un lenguaje corporal. Así es, el cuerpo habla. Así solito. Entonces, Julián Bustamante, él es un actor y un hombre que ha estudiado mucho sobre este tema, nos habla sobre esto. Y ya volvemos. Hola, amigos de Mi Parque, Tu Casa. Por aquí estoy nuevamente con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Soy Julián Bustamante, entrenador de talentos. Y vengo, como siempre, con mis recomendaciones. En esta oportunidad, hablarles del lenguaje corporal. Es muy importante el lenguaje corporal y tiene que ver mucho con la postura. Recuerdan que en pasadas consejos y recomendaciones habíamos hablado de las exposiciones ante público. Y es muy importante cómo nos paramos, cómo conectamos con el público es sumamente importante. En cuanto a esto, también lo pueden practicar al frente del espejo, al frente del espejo. Así podrán monitorear cuál será su postura al frente del público y podrán observar bien cómo son los movimientos, cómo conectan la mirada, cómo se dirigen a ese público. Y también, ojo, nunca hagan los gestos, por ejemplo, de meter las manos en los bolsillos, de cruzar los brazos, o de tener muchas muletillas en el lenguaje, empezar a dudar, porque eso genera una gran cantidad de inseguridad y no vas a conectar con tu público. Muy bien, los dejo entonces con Juanpa y Manuela para más de nuestro programa Mi Parque, Tu Casa. Soy Julián Bustamante y nos vemos pronto. Chao. Muy bien, y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y llegó Turrón con Laura Vanegas. Ella es veterinaria, Turroncito. Hola, mi mochito, flechochula mía. Ay, hola, ¿cómo estás? Muchita, tienes como sueño, querido. Si tú lo rasgas en el esternón, le encanta. ¿Ah, sí? Y de una, se queda dormido. Venga, pues yo lo rasgo, porque yo sé que a usted le gusta, entonces... Ay, qué pollo, porque está ya hablando. Muy rico. Laura, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por invitarme, súper contenta de estar con ustedes el día de hoy y con este bebé tan hermoso, para que aprendamos mucho. Bueno, yo... ¿Ustedes qué? No, no, yo estoy impactado. ¿Por qué? Porque nunca había visto un minipig en mi vida. ¿No quieres cargar? No, nunca, claro, me encantaría. Bueno, es normal que llore, listo, mientras pasa de mano a mano y darle estabilidad tanto en la colita como acá. Ah, yo te voy a ayudar con la colita. Así. ¡Eso! Tranquilo, muchacho. Esto que rasca lo que le encanta que lo rasque. El esternón. ¡Genial! Hola, tú, ¿cómo estás tú? ¡Ay, cochita! Muy bien. Muy bien. Hablemos de los minipig como mascotas. Me lo quedo, me lo quedo. ¿Sabes qué producen? No, eso es demasiado. Me da como de todo. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿En qué momento los cerditos se transforman y se convierten de alguna forma, no, de alguna forma no, en mascotas, en miembros de la familia? Pues mira, uno pensaría que es algo nuevo, pero no. No, desde hace mucho tiempo muchos famosos vienen implementando tener este tipo de mascotas en su casa y cuando uno se da la oportunidad de conocer qué es tener un cerdo en su casa, en su finco, uno dice, no, me enamoré. Son inteligentes, son limpios, son una compañía increíble, son muy apegados a uno, pero también son una responsabilidad grande. Entonces, el amor de un cerdo y de un perrito es completamente diferente y cuando uno los conoce, se enamora, se enamora. Esto aquí ha sido amor a primera vista. Laura, una duda, porque me surgen demasiadas y los minipigs son producto, digamos así, de alguna manipulación genética o ellos empezaron así por evolución a hacerse solitos. Excelente pregunta. Mira, hay 14 razas de minipigs, hay una de ellas que sí ha sido alterada genéticamente, que es la raza Gottingen alemán, la cual lo utilizan para hacer trasplantes de los cerditos a los humanos, ¿cierto? Y hay otras como esta raza y como otras como el Juliana Pig, el Putbelly, el Cune Cune, que es por evolución que tiene un tamaño mucho más pequeño. Muy bien, estoy viendo, pues porque normalmente yo los conocía, eran rosaditos y este lo veo muy morenito. ¿Qué tipo de raza es este y cuál es la diferencia entre los otros? Bueno, esta es una raza de la cual yo me siento muy orgullosa, es una raza que es un American Minipig, es un cruce entre jabalí y cerdo americano. Entonces tiene una descendencia más africana, más rústica, su pelaje muda a medida que el clima va cambiando cuando están en zonas estacionales, blanco, café, color bonito, cuando nacen tienen rayas y van mudando ese pelaje. Esta raza, como te digo, es una raza un poco más rústica y es un poco más antigua o más resistente, por decirlo así, por el cruce que tiene. El tamaño, o sea, lo máximo que ellos llegan a crecer, ¿este ya es adulto? No, él todavía le falta crecer, por eso hoy quise traer un cerdito más grande para que la gente vea que los Minipigs no se quedan chiquitos, todos crecen, todos tienen un tamaño de acuerdo a su raza, más o menos de unos 45, 50 centímetros, quedan más o menos como a donde empieza la rodillita. Entonces todos los Minipigs crecen, ninguno se queda bebé y de acuerdo a su raza es el tamaño, por ejemplo, este va a quedar de unos 45 centímetros aproximadamente. Ellos tienen unos dientes, es que ellos tienen unos dientecitos muy filoditos, ¿ellos son mordeloncitos? Cuando están bebés, sí, y cuando les están saliendo también son como muy exploradores y quieren meterse toda la boca. Los dientes, los superiores, los incisivos son dos granitos de arroz pequeños, los de abajo sí le crecen aproximadamente, tiene cuatro incisivos que son los que más le crecen y a medida que se vuelven adultos, más le van saliendo. Muy bien, decías ahorita, es diferente tener un perro, tener un Minipig, ¿cierto? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con ellos? Que muchas personas pues llegan, los regalan, entonces mira el regalo de cumpleaños y uno dice, estoy en cero, no sabría cómo cuidarlos si hay alguna diferencia entre perritos y ellos. Bueno, las diferencias son muchas, la primera es la alimentación y creo que es el principal error que cometemos como propietarios porque le traen un Minipig a uno a la casa, entonces uno empieza a darle galletas, leche, carne, chicharrón, morcilla, tamales, o sea, y los vuelven unas bolas gigantes. Ellos son una alimentación muy específica, a base de frutas, verduras, vitamina, proteína, aminoácidos, que requieren para un cuidado, ya que los cerritos tienen múltiples deficiencias, no por ser Minipig, sino como tal cerdo, como tal presenta deficiencias a nivel sanguíneo y minerales. Entonces la alimentación sí es como muy importante cuando uno tiene un Minipig, llevarlo a un veterinario que lo asesore. También el concentrado, la gente empieza a darle concentrado de engorde, de cerdos, o concentrado de lactancia o gestación, y esos concentrados que son para cerdos de producción hacen que se pongan gordísimos, 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 más de lo que deberían ser. Una cosa es una condición corporal ideal y otra cosa es llevarlos al sobrepeso. Entonces el tema de la alimentación es fundamental, el tema de la piel, que tú me decías, ve, porque el pelito no es suave, sino grueso, porque ellos son cerdas, ellos no tienen pelo, entonces ese pelo tiene unos cuidados, no tienen glándulas sudoríparas, se quema muy fácil la piel, entonces la piel hay que cuidarla también súper bien con bloqueador solar, cremita, los cascos, pues uno que tiene un gato y un perro y pues le corta las uñitas, pero acá tenemos cascos que hay que ser los estabas viendo. Sí, estas pesuñitas. Eso, pesuñitas, que hay que cuidarlas diferente a las de un perro y las de un gatito, entonces los cambios sí son como del cielo a la tierra con un gatito y un perro. Papá está enamorado. No, ¿qué? Acabo de ver la pesuñita, es que es una cosita chiquitita, mira. Es hermosa, es hermosa. Muy bien, con respecto a sus comportamientos, según la raza también tienen algún comportamiento especial que lo diferencie uno de otro. Pues mira que yo he notado que el tema del comportamiento es más relacionado como a la madre, es un tema hereditario. Cuando las madres tienen tendencia a ser agresivas, las madres tienen un comportamiento más esquivo, son animales que no han sido tan socializadas, los hijos adoptan ese comportamiento. Pero por si es cierto, es un animal muy sociable y a él le encanta explorar y ver que aquí y oler allá, pero sí pueden tener tendencia a ser mordelones y no son educados. Laura, y con el chichí y el popó, sabemos que el gatito coge su harinita y ¡pum! La tapa de ese sí nos da lecciones a nosotros de aseo. Los perritos, pues no tanto, pero avisan cuando quieren hacer, entonces uno lo saca y ¡pim! Pero ellos, ¿qué? El popó y el chichí. Bueno, mira que esa es la pregunta que más me hacen y mucha gente me dice, ¡ay! ¿y tu casa qué huele? ¿Huele a marrano? ¿Cómo oler a eso? Impresionante. Para nada. Perdón, es que ¿cuántos tienes? Muchos. Muchos son cuando... La mujer de los Bidipix. Sí, ya en este momento tenemos cuarenta y... Ajá, ya entendió por qué la pregunta, ahora sí. Cuarenta y muchos, y entonces, o sea, el tema de la convivencia con ellos en la casa es maravilloso, porque mucha gente que me compra cerditos en el criadero me dice, doctora, o sea, llegó y de una fue y buscó el sifón del baño y hizo. La gente piensa que el cerdo es sucio, que el cerdo es cochino, y el cerdo identifica la zona sucia y la zona limpia. Entonces él va a la parte fría, húmeda y ventilada y hace allá, y él coge un rinconcito y allá la coge. Obviamente no estoy diciendo que es todo, o sea, todos hay que darles como su... Su tiempo. Su pauta para que ellos aprendan, así como un gato o un perrito, pero ellos son muy dóciles, permiten adaptarse fácil a los espacios y aprendan a hacer fácil chichi y popó. Y el olor está muy relacionado a la alimentación. Si tú le das concentrado, ve, el popó y el chichi van a oler una cosa increíble. Impresionante. Pero si tú le das fruticas, verduras, una dieta balanceada, va a tener un olor normal, a lo que huele un popis y a lo que huele un chicha. Pero es que yo con eso alego, porque es que la gente cree que la mascota es sucia porque... Porque es un cerdito. Porque es un cerdito, porque es un animal, porque también pasa con los perros y todo. Eso es del cuidado de uno, la alimentación, la alimentación, higiene y todo. Si yo ya tengo mascotas en la casa, un gato, un perro, ¿cómo sería ese encuentro o cómo podría ser que mi familia, mi manada, haya cierta armonía entre esos? Ay, me lo presta. Claro, venga. Venga, ya... Pero desayuno va a poner en el piso. Claro, pero te mueve la comida. Listo. Ponerlo en el piso. Ay, es que tiene unas perezas, por Dios. Turrón, vení. Vamos a ver las perezas. Turrón, vení, ¿qué es eso? Vaya más turrón, Ande Manuela. Mira, mira, te van a dar un mecatito. Ay, ay, ay. Ay, cochita. Ven, yo te lo tengo para que puedas responder. Venga, pues. Si no, ¿qué nos ha enseñado a caminar estos pisos? Porque él es más de apartamento. Ay, qué pesar, cárguelo. Ay, mi amor, ya cárgueme, por favor, Manu. Y esa colita, por ejemplo, en estos momentos, Turrón está balanceando mucho, mucho la colita. Pasa que, como otros animales, que él también nos está hablando con la colita. O sea, su estado de ánimo se refleja en ella. A ver, con el tema de la cola, lo que significa son las libertades. Los minipigs o los animales como tal tienen como unas expresiones que dicen, no tengo hambre, no tengo frío, no tengo sed, no tengo miedo, no tengo angustia. No es solamente que está feliz o no, sino que está diciendo de que él en este momento se encuentra confortable, de que está bien. Aunque normalmente la bolea más, sino que él no está acostumbrado como a este ambiente, él está como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto tan raro? ¿Quién es esta mujer? Esa mujer que me aprieta y me coge y me dice, perdón. Ay, ¿sí ve? Canzona, no me molesté el niño. Vea, no, no. Le quiero morir. Que no. Ni. No, no. Muy bien. Él es sociable, o sea, si el minipig, nos reunimos los amigos que tenemos minipigs y los juntamos, ¿ellos socializan fácilmente? Ve, con eso me faltó responder la pregunta, yo creo que es muy importante. Mire, los minipigs tienen dos comportamientos básicos. El primer comportamiento son animales que son presa. ¿Qué quiere decir? Ellos mantienen con miedo, son nerviosos porque ellos saben que se los van a comer. Entonces ellos siempre se van hacia atrás, se corren hacia un lado, le tienen miedo a los perros y a las situaciones nuevas porque ellos son vulnerables. Lo primero, cuando un minipig llega a la casa es mostrarle que él no se lo van a comer. Que se sienta tranquilo, no lo persigas. No, hay tan lindo el cerrito, lo quiero cargar. No, eso está mal. Gánéselo con comida primero. Cuando él le permita entrar a su manada, ahí sí, mostrémosle al perro, al gato y mostrémosle que somos los líderes. Fundamental cuando uno tiene cualquier mascota, siempre mostrarle que tú eres el líder porque si no te la va a montar. Y más porque los ciertos son animales jerárquicos y de manada. Que es jerarquía, que ellos quieren ser los líderes siempre y quieren dominar. O sea, los tengo que regañar como regañaría a un niño. O sea, todos saben buscarlos. Y más porque ellos son muy inteligentes, entonces él sabe a quién se la monta. Él sabe a quién le hace el ruido, mira que contigo está como que no, 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 suéltame, suéltame. Dígale, porque es que yo siento que ella me quiere apretado. Ellos son muy dominantes. ¿Y qué pasa? Cuando los juntamos con otros minipixi, no está bien educado, pueden llegar a pelear. Porque son muy territoriales, lo que te digo, son animales jerárquicos. Ellos quieren mandar y ¿quién es el líder? Yo. Entonces ellos cuando empiezan a pelear, se les para la cresta, se voltean de lado y empiezan a hacer así. Muy seguido. Esas son las tres señales que uno sabe que tiene que separar a su cerdito porque va a pelear. ¿Por qué? Porque son dominantes. Entonces es algo que no podemos olvidar y decir que es un gato o un perro, ¿no? ¿Aprendió? Ajá. Es algo completamente diferente. Ok. Muy bien. No vas a pelear conmigo pues acá en el directo. No, mentiras que tú estás... Sí, perdón. Laura, ese mensaje final que tendríamos para las personas que en este momento se les está pasando por la cabeza tener un minipix, que llegó a sus hogares un minipix o que quisieran, ¿qué les podrías decir? Que es una responsabilidad muy grande, que no es un objeto, yo siempre les digo, no es una licuadora ni una olla que ustedes pueden cambiar y regalar. Es un ser vivo que es muy inteligente, que tiene un coeficiente intelectual de un niño de tres años, por favor no lo abandonemos. Y antes de tomar una decisión de comprar o de adoptar, piensen bien si tienen la paciencia, si tienen el espacio, si de pronto ustedes están conscientes de cómo es convivir con un minipix, porque vocalizan mucho, como ustedes ven, hablan mucho. Entonces hay gente que dice, no, yo no tengo paciencia. Entonces ser muy responsables al momento de la adopción, porque no es un objeto. Es como lo más importante. Laura, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿A ti en las redes sociales, información? Claro que sí, nuestra página, no sé si se alcanza a ver ahí, es Dr. Little Pix. Dr. Little Pix. Dr. Little Pix. Tenemos pues varias sedes en Pereira y aquí en Medellín, de consultorios y el criadero, nuestro núcleo genético se encuentra en Pereira. Entonces cualquier información ahí nos pueden buscar. ¿Por qué amas los minipix? ¿Por qué la vida de los minipix? Yo me crié en una finca con cerdos de consumo y yo los alimentaba, yo los cuidaba, yo notaba que ellos se acordaban de mí. Desde chiquita yo noté ese comportamiento, yo dije, estos animalitos no solamente son para comer. Y descubrí un gran amigo con un cerdito, un cerdito que ya no está conmigo, pero fue el amor de mi vida. Entonces yo desde ahí dije, no, tengo que defenderlos, protegerlos y que todo el mundo sepa ¿Qué tan grande es el amor de un cerdito por una persona? Ay, María. No, me encanta ese amor, ¿te gustó? Me encantó, si yo tuviera un cerdito le pondría Duquito. ¿Por qué? ¿Qué ternura, por qué Duquito? Por cierto, personaje... ¿Sí? Ay, qué ternura. Sí, un poquito. ¿Ah, sí? Sí. Está bien. Yo le pondría... yo no sé cómo te pondría. Nombres de señores, a mí me encantan. Sí. Eugenio, Rodolfo, Manuel. Ay, sí, Manolo. Ay, tengo un Manolo en Cali. Es una papaya gigante, por eso es divino, pesa como 100 kilos. Lo máximo que puede crecer. Mucho, hasta 100 kilos. Yo tengo pacientes de 114, 107 kilos y son chiquiticos, pero son muy obesos. Muy bien. Turrón, pues gracias por estar, papá, papá o mamá, papá de turrón. Muchas gracias por prestarnos este bebé tan hermoso, por mostrarnos que se puede tener una mascota de esas, acariciarla, tenerle amor, respeto, lo que decías. Me causó curiosidad eso que dijeras que uno puede adoptar. ¿También se pueden adoptar? O sea, ¿hay fundaciones o cómo funciona? Sí, pero ahí el trabajo es más duro. ¿Por qué? Porque si es un cerdito que ya es de adopción, obvio, hay algún problema en el comportamiento y tenemos que tener la paciencia del santo Job. Ahí sí que tenemos que tener más paciencia porque sabemos que es un animalito que fue abandonado en una casa, que tenemos que educarlo nuevamente, que hay que tenerle más paciencia, que el chichi y el popó, que el comportamiento. Entonces, la adopción sí se puede y hay fundaciones y hay muchísima gente. Mira, a mí todos los días me escriben tres, cuatro, cinco personas a recalarme. Si fuera por mí los he adoptado a todos, pero es que ya es un tema más complejo. Por eso les digo que la adopción es un tema de mucha responsabilidad y más con un cerdito. Muy bien. Laura, muchas gracias por estar en mi parque, en tu casa. Gracias por enseñarnos tanto y por mostrarnos el amor y el respeto por estos minicerditos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, me encantó venir a visitarlos. No, cuando quieras, volvés y nos explicas más y nos enseñás y todo. Turrón, tú bienvenido, cuando quieras. No hay problema, sí. Ah, que muchas gracias. Sí. Ay, qué pegas. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. A propósito, se vieron ranma y medio. Nunca se vieron ranma y medio. Eso es viejísimo. Es viejísimo, una caricatura, había un cerdito que se llamaba Pechan. Ay, sí, 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 claro, el negrito con pañueleta. Exactamente, entonces yo creo que ese amor de los Millipix ya viene de hace mucho rato. Pues bien, Laura, muchísimas gracias a Turrón también por acompañarnos y es momento de una pequeña pausa. Y ya regresamos porque tenemos más temas, más variedad y más para compartir en Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y avanzamos en Mi Parque, Tu Casa. Como les dijimos al principio del programa, tenemos que incluir siempre la actividad física. Recuerden que eso es salud. No importa la edad, no importa en qué momento de vida, muévasse, mueva su cuerpo, porque eso también se va a ver representado en su salud mental. Por eso saludamos a esta hora a Diego Marín. Él es preparador físico mental. Ahorita nos va a explicar de qué se trata eso. Y Susana Franco, ella es fisioterapeuta, que después la vamos a tener de invitada acá, pero hoy ella nos va a enseñar algunos ejercicios. Va a ser la persona que va a cometer los errores para decir así no se hace, así sí se hace. Entonces, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Profe, pues empecemos por ahí. ¿Qué es un preparador físico mental? Bueno, su tarea principal es la preparación física. Solo que incluimos dentro de la preparación física el entrenamiento cognitivo, es decir, entrenamiento mental. ¿Y esto para qué nos sirve? O sea, porque normalmente nos acostumbramos a ir al gimnasio y hacer pesas y hablamos de cardio y hablamos de fuerza y salimos a la calle y hacemos una caminadita. Pero ¿esto para qué nos sirve? ¿Cómo se involucra? Bueno, inicialmente nace la idea de Neural, llevarlo al público en general, pero su público objetivo es el deportista. Tanto en formación, tanto amateur y alto rendimiento. Pero esta metodología la llevamos al público en general, uno, para que mejoren su atención, su concentración, mejoren su ubicación, tiempo y espacio, y etc. Muy bien. Si tengo papá o mamá en casa que tiene Alzheimer, que tiene alguna condición que acaba de pasar por el tema del COVID, entonces quedan con un poquito de debilidad. Cuando ya tenemos 60, 70 años que decimos, ¿yo para qué me voy a mover? Yo mejor me quedo acá en la costura o me quedo acá viendo el crucigrama. Entonces, cuando los invitamos a hacer ejercicio, ellos también entran en ese espacio. Inicialmente, pues, la actividad física, el ejercicio físico les va a ayudar de algún a otro motivo a nivel mental o cerebral. Eso está científicamente comprobado. Pero más allá, nuestros estímulos cognitivos van a mejorar eso, que mejore su atención, su concentración, y además realizamos pausas activas mentales. Es decir, en un momento tiene que parar y resolver una situación específica, como una sopa de letras, un buscapareja. Mientras que estamos haciendo la actividad física. Eso me encanta, porque lo desconecta y te conecta con otra cosa. Muy bien, ustedes van a hacer una rutina que podemos hacer en casa, ¿cierto? Sí, solo van a necesitar como tal cuatro colores, que lo pueden conseguir muy fácil, una camiseta amarilla, una roja, una azul y una verde. Listo, perfecto. ¿Solamente necesitaríamos eso? Solo necesitan eso. Listo, perfecto. Entonces, Susana nos va a ayudar haciendo mal los ejercicios para que tú puedas corregir, porque muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien en casa cuando nos tratamos de movernos y reciben la invitación de Mi Parque a Tu Casa, pero la técnica también es muy importante en todo esto. Listo, entonces, los voy a dejar para que hagan el ejercicio. Yo voy a estar muy pendiente, porque aquí detrás de cámara lo voy a hacer. ¿Listo? Claro que sí. De una adelante, bien puedan. Bueno, inicialmente vamos a poner cuatro colores en un espacio corto. Listo. Susana, adentro. Listo. Primero vamos a arrancar con un poquito de movilidad. Manos en cintura y eleo rodillas de manera alternada. Lo importante es tratar de hacer una buena movilidad inicialmente, de tal manera que vamos ampliando esos movimientos. Lo más arriba que puedas. Muy bien, ahora vamos atrás. Flexiono rodillas. Muy bien. Buena movilidad porque nos vamos a estar moviendo bastante. ¿Listo? Ahí, con las manos en cintura y círculos bien amplios. Que no sea un baile, sino que tener buena movilidad. Muy bien, cambia sentido. Muy bien, voy a mover brazos. Arriba y abajo, buena movilidad en la zona escapular, miembros inferiores. Muy bien, ahora abro y cierro brazos, por favor. Muy bien, vamos a mover muñecas porque vamos a tener que ir al suelo. Bueno, la actividad es un poco intensa, nada de impacto, pero vamos a estar moviéndonos bastante. ¿Listo? Ahí sí, empecemos con un skipping suavecito. La primera actividad, te vas a fijar en qué posición están los colores. ¿Listo? Esta es la primera tarea del día de hoy, un trabajo de atención. ¿Listo? Saber dónde están ubicados los colores. ¿Listo? Esto va a ser un color y te vas a desplazar y lo voy a tocar con la mano. Amarillo. Muy bien, y vuelve atrás. Rojo. Muy bien, amarillo. Verde. Muy bien, sigue en el skipping. Azul. Muy bien. Sigue, sigue. Muy bien. Ahí vamos a hacer 10 sentadillas. 10. 9. Lo importante en la sentencia es siempre llevar la cadera hacia atrás, como si me fuera a sentar. ¿Listo? Espalda derecha, mirada al frente. 4, 3, 2, sigue en skipping. Muy bien, sigue, sigue. Ahora te voy a dar una dirección. Adelante, atrás, izquierda, derecha y me vas a decir a qué color llegas. ¿Listo? Ahí ya metimos el trabajo de atención y concentración. ¿Atrás? Azul. Muy bien. Izquierda. Rojo. Muy bien. Adelante. Amajito. Muy bien. ¿Atrás? Azul. Muy bien. Sigue en el skipping. Ahora vamos a sostener la sentencia isométrica. Muy bien. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. Y no paramos. Seguimos en skipping. Muy bien. Siguiente actividad. Vamos a incrementar números pares e impares. ¿Listo? Los pares se los voy a asignar a mi segmento izquierdo. Los pares, segmento izquierdo. Y los impares a mi segmento derecho. Cada vez que digo número impar, lo que vas a hacer es levantar y tocar con la mano o la rodilla. ¿Listo? ¿Los impares cuáles son? Derecho. Muy bien. Amarillo. Muy bien. 3. Muy bien. 15. Adelante. Amarillo. Duro. Atrás. Azul. Muy bien. 24. Muy bien. 32. 101. Muy bien. Izquierda. Rojo. Muy bien. Derecha. Verde. Muy bien. Ahí. Vamos a hacer una planchita. Listo. Plancha. Recuerden que en la plancha lo más importante es sacar la zona escapular. Sacar como joroba. Apretar la zona ventral. Listo. Apretar glúteo, piernas, todo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. Sigue en skipping. Aquí las pausas son activas, tanto físicos como mentales. Listo. Voy a agregar una actividad más. Listo. Tenemos las direcciones, tenemos pares e impares. Voy a decirte una letra y me vas a resolver un nombre de persona con esa letra. Listo. Ejemplo. A. Alejandra. Perfecto. Muy bien. Azul. Rojo. 21. B. Bernardo. Muy bien. Adelante. Amarillo. Atrás. Azul. Derecha. Verde. Muy bien. Vas a girar 90 grados a tu izquierda. Atrás. Verde. Muy bien. Derecha. Amarillo. C. Camilo. Muy bien. P. Pablo. Muy bien. 15. 12. Aquí veo 3. Muy bien. Sigue, sigue en el skipping. De nuevo, vamos con las sentadillas. Comienza. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Sigue en el skipping y no hay pausa. 90 grados a tu izquierda. Atrás. Amarillo. Muy bien. Derecha. Rojo. Muy bien. Izquierda. Verde. Adelante. Azul. Muy bien. Nombre con la letra P. Paula. Con la letra C. Camila. Con la letra D. Daniel. Atrás. Amarillo. 21. 13. 2. Skipping. Muy bien. Bien, de nuevo. Sostengo la sentadilla isométrica. Ahí. Ahí. Sostienes. Caer hacia atrás. Mira a la derecha. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Y sigue en el skipping. Vamos. Muy bien. Gira 180 grados a tu derecha. Muy bien. Amarillo. Muy bien. Azul. Muy bien. Sostienes en la plancha. Y vamos con la última variante. Mientras que estás ahí, me vas a escuchar. Saca joroba. Recuerda dónde están los colores. Ahora no están puestos, pero están ahí en la posición donde los ubicamos. Listo. Ponte de pie. En el skipping. Vamos. Derecha. Verde. Muy bien. Adelante. Amarillo. Atrás. Azul. Derecha. Verde. 15. 22. 1001. 1030. 12. 83. Nombre con la letra H. Humberto. Adelante. Amarillo. Atrás. Azul. 90 grados a la derecha. Adelante. Verde. Atrás. Rojo. Izquierda. Amarillo. Muy bien. Respira. ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a entrar. Le voy a decir que yo estaba atrás. Me perdí con Humberto, con los 90 grados, con 101. Uno, con, primero, felicitaciones. O sea, además, porque, profe, ahí nada más estábamos conversando y el tema de, o sea, esto puede gastar más calorías que un entrenamiento solo de cardio o así, ¿no? Total. Uno, porque genera mayor movilidad. Sí. Dos, requiere un esfuerzo, tanto físico como mental. El hecho de esforzarme y tener que pensar en el momento implica que yo esté ahí, activo, activo, activo en todo momento. No me voy, no me desenfoco. Entonces, esto nos ayuda un poco más. Zeta. Zulema. Zulema. Muy bien. Entonces, bueno, profe, esa recomendación que usted nos puede dar a todos, porque es que hoy vimos un entrenamiento diferente. Y eso me gusta, porque aquí en mi parque de tu casa lo que le estamos dando es dándoles a ustedes herramientas, opciones para que escoja qué puede hacer. Pero nos invitamos siempre a mover y que esa salud se vea representado tanto acá con nuestros pensamientos, como se lo decía al principio, y es estar en X situaciones que te permita resolver con tranquilidad y no entrar en caos. Entonces, profe, ¿cada cuánto recomienda esto? ¿Quiénes podrían hacer este ejercicio? ¿Quiénes deberían hacerlo más intenso que otros? Bueno, como tal, la recomendación es como mínimo tres veces a la semana que una persona haga una actividad física como tal. Sin embargo, nuestra metodología está diseñada que como mínimo se haga una vez por semana. ¿Listo? Como tal, una vez por semana en el entrenamiento físico-mental, porque a partir de eso ya tenemos varias líneas de entrenamiento, que es funcional, que es preparación física, etcétera. Pero el físico-mental como mínimo una vez por semana, pero de ahí para allá todo lo que quieras trabajar. ¿Y podemos empezar así suavecito? Pues porque me acuerdo que atrás era azul, aquí era amarillo, aquí estaba el verde, el rojo, acá estaba el verde, pero con la Z, o sea, no, 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 de verdad que me causaba como, ay, no, 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 ¿cómo así? Pares, impares, no, me pareció muy, muy bueno el entrenamiento. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde las podemos encontrar? En arroba neuralconsciente en Instagram y en Facebook neuralentrenamentoconsciente. Muy bien, profe, recomendaciones a las personas mayores, recomendaciones a los jóvenes, para que no solamente se queden con el tema de hago cardio, salgo a trotar o subo palmas y ya. Bueno, la recomendación como tal es que hay que implementar la actividad física, el ejercicio físico en nuestras vidas y hay que estimular nuestra mente, nuestro sistema cognitivo. Hay que fortalecerlo. Profesor, ¿usted vio ahorita el minipig de tu rol? Este es Buda, es el minipig de mi parque, tu casa. Y el dañino. Oye, sí, ¿llegó? Muy bien. Él también quiere. Él también quiere. No, señor, vámonos a un corte, vamos a hacer una pausa aquí en mi parque, tu casa y por supuesto regresamos con más. Verde, ¿este es el verde? Sí, señor. Vea pues el azul. Estás viendo mi parque, tu casa. Meto las pepitas, saco las pepitas. Continuamos en mi parque, tu casa y aquí podemos ver la concentración de estas dos mujeres con la realización de un accesorio que hoy vamos a aprender a construir. Gracias a el talento y al emprendimiento de Andrea Muñoz. Esto es hecho en Medellín. Andrea, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá mostrándoles mi emprendimiento y enseñándoles también para que vean el esfuerzo que hay detrás de cada accesorio, de todo lo que hacemos los artesanos de esta región. En los zapatos de... O sea, es que están en los zapatos. Ay, es que esta aretica... Pero eso como se ve de fácil. Hágalo. Hágalo pues. Hágalo pues para que se dé cuenta cómo funciona esto. Entonces... Tenebre melilo en esa aguja pues también es fácil. Ah, porque eso es así cuando te acabo de decir que no sé qué pasa. Muy bien. Bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien. Feliz de estar acá. Contenta. Listo, muy bien. Primero, háblanos un poquito de tu emprendimiento, ¿de qué se trata? Claro, bueno. Folclor accesorio, ¿cierto? Que es mi emprendimiento, pues está dedicado a eso, a la bisutería, a las artesanías colombianas. La palabra folclor pues evoca siempre a la tradición, ¿cierto? Y sabemos que en Colombia pues tenemos una tradición hermosa por las artesanías. Pero no solo por las artesanías, sino también por la naturaleza, por lo que tenemos acá, por la diversidad. Y por eso mis accesorios son tan coloridos, por eso tienen tantas formas, tanta variedad, porque están inspirados en Colombia. Andrea, ¿y tus accesorios están construidos con esta pepita que no tengo ni idea cómo se llama? Claro, este material se llama mostacilla checa. Mostacilla. Sí, son materiales para bisutería, son materiales, bueno, realmente económicos que podemos conseguir acá en Medellín muy fácil. ¿Y el hilo con el que las unes es cualquier hilo o es un hilo especial? Es un hilo especial para mostacilla, sí lo pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan, hicimos para la bisutería, también las agujitas, todo lo venden allá, en Medellín hay muchos locales de eso. Muy bien, como tú me dijiste, bueno, los zapatos de, entonces, aquí yo, ¿tenía cuántas pepitas que llenar? Bueno, entonces vamos a hacer este accesorio. Este accesorio tiene un diseño muy básico, es como un accesorio pequeñito, pero sencillo de hacer. Sí, unas aretas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, entonces, eso es una flor, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el centro. Ok. La bolita negra, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar 12 mostacillas de color negro y las vamos a insertar. En el hilo, sí, 12. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Porque no me dieron que había que traer gafas. Como un mini abaco. Sí, sí. ¿Cuáles son los abacos con los que los niños en preescolar aprenden a sumar? Eso, hay que irlo corriendo en el hilo así y verificando que estén las 12 mostacillas. ¿12 mostacillas? Sí, porque estos accesorios es de mucha precisión, uno no se puede, no le puede sobrar ni faltar mostacillas porque el diseño pues ya no quedaría. Exacto. 13, 13. Muy bien, 12 mostacillas entonces enhebradas y vemos que entre estos accesorios tenemos aretas, pulseras. Sí. ¿Qué otras propuestas tienes? Collares. Collares. Por ejemplo, esa que tengo acá, es una mariposa. Ah, esa está hermosa. Qué bonita. 12. Listo, entonces ya verificaste que estuvieran las 12. Bueno, Manu, a contar bien. Mira cómo cuenta Andrea, con la misma agujita va separando. Con la misma aguja voy separando. Manu tiene que aprovechar las uñas. 12. Entonces tenemos el hilo, aquí damos la vuelta, como yo soy diestra, entonces tomo esa punta donde no está el hilo. ¿Dónde no está el hilo? Donde no está la agujita. Dale la vuelta. ¿Le doy la vuelta? Sí. O sea, así. Exacto. No. Ahí se le fue la agujita. Es que la aguja. Bueno, para este caso, yo traje un flambe. Aquí ya está. Me gustan estos flambe. No, pero yo le tengo fe a la de Manu. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo intento mientras ustedes siguen. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es un nudo, un nudo muy sencillo, para cerrar el círculo. Ah, ya entendí. Ok, y ahí haces un nudo. Por ejemplo, es utilizar hasta los... Es que necesito una tercera mano, pero no tengo. Hasta los pies. Muy bien. Entonces aquí está, bueno, un primer nudito y otro para reforzar el trabajo. Ok. Y después de ese... Bueno, las tijeras, cortamos la puntica y quemamos. Siempre se deben quemar las puntas de los trabajos para que quede bien sellado y el hilo no se vaya como así. Ok, que sería ya lo que tenemos acá. Sí, exacto. Entonces ya llegamos a este paso que es el que está acá. Entonces vamos a empezar a hacer los petalitos de nuestra flor. Ok. Entonces ahora vamos a tomar cinco mostacillas del color blanco. Cinco mostacillas del color blanco. Sí, entonces siempre tienes que cuidar que el hilo esté como a esta distancia y no se vaya a zafar fácil la aguja. Lo que ya logré arreglarla de mano. Muy bien. La bolita, muy bien. Ahora cinco mostacillas blancas. Sí, una... No, ella va súper rápido. Es que la que sabe, sabe. Andra, ¿y hace cuánto estás dedicada a tu emprendimiento? Bueno, este emprendimiento con mostacillas lo tengo hace un año. Pues debido a la pandemia que me quedé también sin trabajo, pensé en algo para no aburrirme y para también generar ingresos. Ya hace como cinco años yo había trabajado en bisutería, pero no en mostacilla. Perfecto. Entonces tenía muchas ganas de aprender la mostacilla y me empecé a ver videos en YouTube. Entonces viendo los videos con este vuelo y arrancaste. Este trabajo es muy lindo porque uno se aprende unos patrones como básicos y uno ya puede empezar a hacer sus propios diseños también. Yo le hago eso y usted hace los nudos que le queda más fácil. Entonces ya tenemos las cinco mostacillas. Listo. Hagámoslo juntos, Manu. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira que el hilo sale por acá. Sí, el hilo sale por acá. Vamos a dejar esta mostacilla solita, esta en medio. Sí. Mira, así. Que nos quede como este. Yo sí me perdí. ¿Otra vez? Otra vez. Mira que el hilo sale por ahí, ¿cierto? Sí. Vas a ingresar la aguja por este, dejando una mostacilla en medio, una mostacilla negra en medio. Pero le meto, se lo meto la mostacilla negra. Sí, pero no por las blanquitas, sin tocar las blanquitas. Ok, o sea, ¿por acá? Aquí. Es que este paso sí está de mucha precisión y de mucha concentración. Miren, parece algo sencillo, pero... Es aquí donde uno valora la labor del artesano, del emprendedor, donde uno dice, bueno, meter las mostacillas es fácil, pero vaya, hágale el nudito, vaya, déle la forma que necesita. Es llegar, a ver, yo dejo esto quietecito acá. Este es el punto que ella nos está enseñando en este momento, que sería una de las hojitas. Ya lo volví a sacar, mira. El hilo sale por acá, lo voy a meter por la que sigue. Ok. Eso es lo que vamos a hacer, azar la vuelta. ¿Sabes qué? ¿No quieres montar un negocio de cómo enseñar? También me gustaría. Sí, porque uno ya tiene los accesorios y las personas que quieran también salir adelante como tú, puedes enseñar. Contanos un poquito. Ahorita, Juanpa, te preguntaba sobre la historia, ¿quién también está detrás de todo este emprendimiento? ¿Quién te apoya? ¿Quién te ayuda? Ay, bueno, mi esposo, mi esposo me ayuda demasiado, él está aquí también detrás de cámara, él me ayuda con lo que yo necesite, por ejemplo, necesitaba este marquito para escribirla. ¿Y lo hizo él o te lo consiguió? No, él hace cositas en madera. Ah, no, pues que tenés una familia, pues. Entonces él me hace todas estas cositas, mi hermanita me ayuda demasiado, ella me ayuda a tomar las fotos para las redes sociales, y bueno, y toda mi familia siempre me apoya mucho comprándome, difundiendo pues en las redes sociales el emprendimiento. Profe, yo aquí ya estoy terminando como que la mía, no sé qué también me está quedando, ¿qué opinas, profe? Sí estoy bien. Están volando. Estamos volando. Ah, no, pero, o sea, le metiste hasta dorado y todo. No, ya, sí. No sabemos dónde sacó el dorado, pues, pero... Lo que yo le decía, nos aprendí un patrón básico y uno después ya se ingenia los diseños. Yo pensé, yo estaba que tiraba la toalla, pero... ¿Puedes lograrlo? No, pero podemos lograrlo con inspiración, con paciencia. ¿Cómo ha sido el emprender para ti, Andrea? O sea, obvio, para muchos tu situación ha sido algo que también muchos se pueden identificar. Sí, claro. Emprender por pandemia, pero ¿cómo ha sido ese arranque y cómo es el sostenimiento? Bueno, al principio, esto, aunque yo les decía que es algo ya para mí muy sencillo, al principio es frustrante. Empezar a hacer estos accesorios porque requiere mucha precisión, destreza en las manos, un buen ojo porque esas pepitas son muy pequeñas. Entonces, uno, al principio, pues, tiene que como coger todas estas habilidades y esta destreza. El trabajo a veces puede que, como les decía ahora, si una pepita falta, se le daña uno a todo el trabajo y a veces uno se da cuenta, ya cuando ha terminado hay que desbaratar y volver a empezar. Y el apoyo de tus amigos, familiares. Claro, eso por el lado, pues, de aprender el arte como tal. Y ya después uno empezará a darse a conocer. Claro que ha sido algo difícil, pero ha sido un proceso que se ha ido llevando, pues, con calma. Pero me gusta, mira, los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, siempre son personas que apoyan y que ayudan y que seguramente te van a empezar a seguir las redes sociales porque es una muy buena opción. Usted ahorita para diciembre empieza a buscar el tema de dónde, un regalito, un aguinaldo y qué bueno poder dar algo que tiene, me la estoy poniendo al revés, ¿es así? Sí, ¿es así? Así, sí, exacto. Ok, algo de arte y vean qué procesuras estas, a ver, ahí sí están. Ahí es el acomodo que tiene las florecitas. Claro que sí, esos accesorios son ideales para un detalle y lo mejor es que como yo los hago, pues, son personalizados en los colores que quieran. Genial. Yo los hago ya según lo que el cliente necesite. Muy bien, André, dentro del proceso de construcción, entonces, del accesorio que estamos haciendo, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, entonces, ya lo que hay que terminar es de dar esta vueltica, vamos a hacer, lo voy a hacer acá. ¿Otra vueltica? Terminar hasta completar los petalitos. Ah, o sea, tienes que hacer blanquito, blanquito, más blanquito. Exacto, entonces ya. ¿Cuánto se demora más o menos en hacer unas aretas de estas? Pues, yo me demoro 10 minutos en un par de estas. Y en la que más de las que tengamos acá, más elaboradas, ¿cuánto te puedes llevar? Bueno, esta, por ejemplo. Sí, está espectacular. Esa, porque si pueden ver ese accesorio, ya ya le están juntitas todas las hileras, da una imagen y es una flor. Entonces, hacer esta lleva mucho tiempo, también estas. Genial. Estas que son como de más detalles, son las más difíciles de hacer. ¿Cuál es tu favorita? De las que tienes aquí exhibidas, estos accesorios, ¿cuál es el que más te llama a ti la atención? Las frutas. Me encantan las frutas. Porque son muy tropicales, muy colombianas. Muy bien. El aguacate, la papaya, la piña. Me encanta, tenemos llamada. Marina, hola, ¿cómo estás? Hola, Manuela. Hola. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Marina. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va la causa? ¿Todo bien? Súper bien. Qué rico, ¿qué nos quieres contar? Ay, Beni, le quiero preguntar a la chica si esa mariposa que ya tiene de pulserita y de areta, ¿se conoce en tamaño más pequeño? ¿Así dónde? ¿El tamaño más pequeño? ¿Un tamaño más pequeño de esa mariposita? Bueno, el tamaño más pequeño se puede hacer, digamos, como el de las areticas que tengo acá. Mira que son... ¿Y dónde las conseguimos? Venda, mija. Claro, chao, y venda a la doña Marina. Me pueden contactar a través de mis redes sociales. Es la principal red social que manejo, es el Instagram, arroba accesorios folclore. Pero si tienes una línea de WhatsApp. Sí, claro que sí. ¿Cuál es? 321-429-0023. Póngalo en la pantalla. Listo, lo vamos a poner ahí en la pantalla para que puedas verlo muy bien. Marina, qué rico que llamaste precisamente para apoyar el emprendimiento. O sea, que te interesaste por uno de los productos y eso ya le dice a uno mucho para seguir adelante. Marina, muchas gracias y que estés muy bien. Un abrazote gigante. Vamos a ponerlo en pantalla. Por favor, me ayudan allá adentro para que podamos conocer y las personas le puedan tomar la foto. En este momento, pues yo no sé si te ha pasado porque muchos emprendedores nos han contado su historia y es el tema de esto es un sub y baja de emociones, el tema de emprender. ¿Qué consejo le darías tú a los emprendedores que en este momento te están viendo? Bueno, perseverancia. Uno al principio siente que eso no le va a dar frutos. Hay meses en los que uno sinceramente no vende casi nada. Hay otros en los que le va muy bien, pero siempre seguir la constancia. También apoyarse mucho en las entidades que nos brinda el gobierno. Por ejemplo, yo vivo en La Estrella, entonces ahí se realizan ferias. Todos los emprendedores tienen que buscar como esos medios. Las ferias son algo excelente porque le ayudan a uno a dar a conocer el emprendimiento. Y ferias como nosotros, hecho en Medellín, en mi parque, tu casa. Así es. ¿En qué termino entonces? ¿Cómo vamos en el proceso? No, pues acá vamos a él. Termino lo más básico. Me hablo ya, termino acá. Perfecto. Muy bien. Muchas, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Gracias por invitarnos a que nos demos cuenta que hay que valorar el trabajo manual, que esto es todo un arte. Y por supuesto, repite tus redes sociales, tu número de teléfono para que las personas se puedan contactar contigo. Claro que sí. En Instagram me encuentran como arroba accesorios folclor y el WhatsApp es 321-429-0023. Mil gracias. Esa es la línea de Andrea para contactarla. Pero en Telemedellín también tenemos un sistema que nos sirve como una herramienta para fortalecernos y para retroalimentarnos con nuestros televidentes. Porque nosotros estamos produciendo contenidos. Sí. Pero, ¿cómo sabemos si a los televidentes les gustó, no les gustó? Si tienen alguna petición, una queja, un reclamo o una sugerencia. Eso se da a través de las PQRs y por eso llega a nuestro canal, El Buzón. El programa donde se visibilizan estas PQRs y no solo eso, sino que también se presentan algunos aspectos de la programación de nuestro canal. Algo así como el detrás de la Aquí te ves. Me encanta. Mejor dicho, como para que ustedes sepan de qué estamos hablando y de qué se trata, los invitamos a ver El Buzón. Mil gracias. ¿Sabes por qué las empresas tienen algo denominado PQRS? El sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS es un sistema que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés. En nuestro caso, ustedes, nuestros televidentes, para que tengamos la oportunidad de fortalecer nuestro servicio. Esto es El Buzón. Hola, soy Televisor Zin y estoy aquí para compartirte una palabra que hace parte de nuestro glosario televisivo, como Lavalier. Lavalier es un pequeño micrófono fácilmente ocultable, estéticamente complaciente y típicamente incluido a vestidos o alrededor del cuello para posiciones de entrevista. Espero que hayas aprendido sobre esta palabra que hace parte de nuestro glosario. Hasta pronto. Como televidente, puedes llamar a nuestros programas a través de las diferentes líneas que se habilitan. Puedes escribir a los correos electrónicos de los mismos o puedes llenar una PQRS, la cual será respondida a través del área jurídica que la destina a los diferentes departamentos. Esta, por ejemplo, de Javier Mauricio Córdoba. ¿Necesito una cita periodística? Hay un proceso que se debe llevar a cabo para la cobertura de noticias o citas periodísticas. Conozcámoslo de la mano de uno de nuestros periodistas. En Noticias Telemedellín o en el sistema informativo de nuestro canal Telemedellín, tenemos muy presente todo el cubrimiento de diferentes hechos de ciudad y de Medellín y de todo el área metropolitana. Es así que nos encargamos de rastrear todos los temas culturales, sociales, académicos y de diferente índole que ocurren en las comunas, en los corregimientos y en los municipios aledaños a la ciudad de Medellín. Recordemos que Medellín tiene 10 municipios en su área metropolitana. ¿Cómo hacer para que de pronto desde su barrio o desde su comuna alguno de nuestros periodistas pueda llegar hasta allí y cubrir ese evento de ciudad, cubrir ese evento de su barrio? Bueno, son diferentes las alternativas. Uno, a través de la línea telefónica 320-4411. Allí nuestros productores y, bueno, en general, pues cualquiera de nuestros periodistas está muy atento a recibir cualquiera de sus comunicaciones. También a través de WhatsApp, que a veces es un poquito mucho más fácil, en el 303-19-7650. Allí esta línea de WhatsApp es constantemente monitoreada y donde recibimos sus denuncias, sus fotografías, sus videos y sus invitaciones a los diferentes eventos que en cualquier rincón de la ciudad puedan ocurrir. Y también a través del correo electrónico hernan.munoz.telemedellin.tv es el correo del director de nuestro sistema informativo y allí también recibimos todas sus solicitudes, todas sus invitaciones y con eso podemos construir la agenda informativa de todo lo que pasa en la ciudad y también poder darle a conocer a todas las personas que pasan en cada rincón del área metropolitana. Porque acuérdense que en Telemedellín aquí te ves. La televisión es cultura y hay que verla porque lo que no sale de la tele no existe. Gustavo Bueno. Tu cuadra me cuadra es un espacio muy bacano que tenemos en Telemedellín para recorrer nuestros barrios, nuestros corregimientos y estar muy cerquita de la gente, disfrutar lo mejor de cada barrio, sobre todo empezando por su gente y de ahí lo que tiene que ver con esos lugares turísticos, la comida y todo lo bacano que hay para hacer en cada uno de ellos. El equipo de Tu cuadra me cuadra está conformado no solamente por los cuatro presentadores que ustedes encuentran ahí, sino que también detrás de ello hay un grupo muy bacano de personas, obviamente que hacen ese trabajo desde la dirección y la producción, pero también están todos nuestros amigos del equipo técnico, que obviamente desde cámaras, director, coordinador de piso y todas las personas que ustedes ven ahí involucradas, pues obviamente hacen posible este espacio. Aparte, es muy importante cuando ustedes son como esos otros reporteros que desde cada uno de los barrios están contándonos lo mejor de cada personaje, entonces sin duda alguna hacemos un trabajo muy bacano nosotros y ustedes. Ustedes no saben lo que sentimos cuando llegamos y se convierte en un plan de cuadra, que todos ustedes salgan a participar, que salgan a apoyar al vecino, que salgan a bolearnos las manos en los balcones, que se tomen el trabajo de llevarnos ese regalito, ese detallito que hace alusión a cada uno de esos lugares. Y obviamente llegar y sentir todo el cariño y el acompañamiento de ustedes, créanme que es el mejor momento de la semana y es una nota cuando llega el viernes y nos encontramos con ustedes. Bueno, tu cuadra me cuadra en la pantalla de Telemedellín, los viernes a las 4 de la tarde es la cita para que juntos recorramos esos lugares de nuestra ciudad que nos conocemos, así que los invitamos para que ustedes también se conecten a tu cuadra me cuadra en Telemedellín, aquí te ves. Si tienes alguna petición, queja, reclamo, solicitud, comentario o felicitación, mejor dicho, aquí vale todo, no dudes en llenar nuestro sistema de PQRS, recuerda que en Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien y avanzamos en Mi Parque, Tu Casa, recuerden que la línea telefónica está habilitada porque yo sé que papás, mamás, cuidadores, abuelos van a estar muy interesados en este tema porque asumo yo que muchos de los chicos estarán estudiando, estarán preparándose para sus temas de colegio, ojo pues con esta invitación que tenemos el día de hoy. Tenemos al director de Sapiencia, el doctor Carlos Chaparro, también tendremos dos personeros, ellos son María Isabel Cortés y Miguel Ángel, que los invitamos para que no solamente el director nos hablara de este tema, de cómo está Sapiencia, qué feria vamos a tener esta semana, sino cómo desde ellos también es importante darles esa voz para que ellos expongan lo que significa tener este tipo de espacios, porque yo ahorita lo decía, ah no, yo me siento muy vieja porque si en mi época, ojo pues, cuando ya uno utiliza esa palabra es porque ya pasa a otro lado, no puede aprovechar, puede aprovechar esos espacios. Director, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo se encuentra? Pues muchas gracias, me siento muy cómodo en semejante belleza de parque que tienen ustedes acá, y en compañía particularmente pues de ustedes y los dos estudiantes, la razón de ser de Sapiencia son ellos. Así es. Genial, genial esto, pues llega la secundaria y uno ya se va a graduar y bueno. ¿Y para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? ¿Cuál es ese siguiente nivel? Perfecto, la feria que empieza este miércoles y va hasta el día viernes tiene como propósito orientar a todos los jóvenes de la ciudad para la decisión que deben afrontar ahora de cruzar los grados que continúan después de que acaban el ciclo de formación básica y media, lo que conocemos coloquialmente con el nombre del bachillerato. Entonces hay muchachos que quieren estudiar programas profesionales o otros que quieren tomar programas de tecnología que son un poco más cortos, pero hoy hay un aspecto muy importante y es que la industria digital y todo el contexto de la cuarta revolución industrial requiere de personas que se capaciten como técnicos para esas ocupaciones y son rutas muy cortas, de cinco meses, tres de formación teórica y dos en una práctica en una empresa y luego a la inserción laboral. Entonces digamos que la feria es la oferta de todas estas rutas formativas para que jóvenes como Miguel Ángel y como Isabel puedan tomar la decisión a conciencia de qué programa va más acorde con sus expectativas o sus intereses o sus necesidades. ¿Qué me lo opinan? Ajá, espectacular. ¿Y esto va para jóvenes desde noveno, décimo y undécimo? Sí, porque hemos encontrado que la verdadera orientación debe hacerse de que ellos están en ese punto intermedio entre el cierre del ciclo de formación básica, que es noveno, y el inicio de la media, que son 10 y 11. Entonces por eso vamos a tener a más de 18 mil jóvenes transitando en un promedio de 6 mil por día y en el pabellón amarillo, y eso sí, en un ambiente que el solo ambiente habla de tecnología y habla de formación. Vamos a tener 96 instituciones orientando con programas, todas nuestras universidades de la ciudad públicas y privadas y el resto que son de educación para el trabajo o de formación continua especializada. Espectacular, es que sí, qué bueno poder aprovechar esos espacios y por eso quiero preguntarles a ustedes, empiezo por Miguel Ángel, y es un espacio como este, yo te lo digo, en mi época de verdad no lo había y qué rico poder salir del colegio y no tenerme que enfrentar de una con la universidad o con la duda de si quiero estudiar diseño o estudiar comunicación, a mí me pasó eso, pero yo por cuál me voy, quién me ayuda a elegir, quién me ayuda a saber yo para que realmente pues puedo ser buena, puedo ser buena para las dos, pero qué tal que yo he sido una excelente diseñadora y me quedé como periodista, ¿cierto? Esos espacios para ustedes, ¿qué significan? Además ustedes son personeros de sus colegios, lo que ustedes pueden de alguna forma como mostrar de ejemplo cuando van y asisten a esos espacios como los que está realizando Sapiencia. Sino que yo creo que con eso ya entramos en un punto muy importante de lo que vos hablas, y es por ejemplo cuando decís en qué soy bueno, pero ahí también se puede ver en qué soy feliz, pues en realidad ver qué es lo que lo llena a uno, porque como vos decías que soy una diseñadora y comunicadora social, ¿cierto? Entonces puede que fueras una excelente diseñadora, una excelente comunicadora social, pero que de pronto comunicación social no te llenara tanto como el diseño o el diseño no te llenara tanto como la otra. Aparte, ¿cuántos años tienes? Dieciséis. Dieciséis. Y un chiquito dieciséis te está diciendo a ti para que eres buena, pero ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Uno de verdad que no se preguntaba eso. Tú, ¿qué tienes para decirnos de esto? No, a mí esto me parece impresionante, me parece un espacio hermoso para nosotros los jóvenes, porque muchos estamos en esa etapa en donde decimos, listo, ¿qué hacemos con nuestras vidas, cierto? Y es muy bonito saber que hay personas que están dispuestas a ayudarnos y a entender, y hacernos entender a nosotros que no tenemos que estudiar una carrera que nos mate y que no nos guste solamente por el dinero, que podemos ganar y podemos tener una muy buena vida estudiando algo que a nosotros nos apasiona, algo que a nosotros nos hace feliz, como decía Miguel. Y es algo, estos espacios son algo que nos dan mucha esperanza a nosotros de saber que podemos ir, aprender, mirar, y podemos estudiar algo que a nosotros nos va a apasionar y vamos a trabajar y vamos a hacerlo con todas las ganas. María Jóvenes, ustedes hablan y yo quedo como descrestado. Yo estoy como que... Es que preguntar, ustedes ya saben entonces, ¿qué sigue en el siguiente nivel de sus vidas? ¿Ya tienen definido eso? En cuanto... Es que me mete... Una pregunta difícil. No, pero en cuanto a eso, yo, o sea, en cuanto a mi vida, yo creo que todo es de proyectos, todo es de proyectar, de planear, de saber, y uno ver también, porque yo creo que la principal en cuanto a lo que uno va a hablar, en lo que uno va a proyectar dentro de su vida, como les dije, no es en lo que soy bueno, sino en lo que me hace feliz, lo que en realidad me llena. ¿Qué te hace feliz a los niños? Y con eso, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho, que en parte, por eso es que me lancé a Personería, me volví a Personero de mi colegio, siempre me ha gustado mucho ayudar, en realidad, sentir que puedo generar un cambio dentro de la gente. Y generar como ese cambio en el que yo veo, en realidad, estoy afectando de una manera positiva a esa gente, y estoy mostrando ese momento en el cual se va a marcar un antes y un después entre cuando llegué y entre cuando me fui. Y por eso es que, por ejemplo, saco proyectos como la Personería, como también candidato al Consejo Municipal, que es otro punto en el que estoy inmerso, que dentro de eso también me gusta mucho por todo eso, por ayudar tanto a los que están en una buena posición como ayudar a los que están en unas posiciones un poco más bajas dentro de nuestro sistema. Y con proyectos como ese yo creo que podemos ver que, por ejemplo, frases como la típica, que siempre vemos que hay talento pero no hay apoyo, son falsas. En realidad, sí hace ese apoyo y sí vemos esas ganas de tratar de salir adelante a nosotros dentro de un país. Yo veo a Miguel Ángel, un alcalde de la ciudad próximamente, con esas ganas y esa voluntad que tiene, y por ese interés en lo público y en el servicio, lo veo muy orientado hacia esa función de lo público. Muy bueno. Qué impresión. ¿Y tú? Bueno, yo pienso que nosotros estamos en una edad de experimentación, de ver qué es lo que nos gusta, ¿cierto? También pienso que es muy importante ir analizando qué es lo que nos apasiona. En mí, pues personalmente, a mí lo que me apasiona es la medicina, pero también el derecho. Amo esas dos áreas y es algo que me le he metido y que lo he intentado. Y como decía Miguel, yo también me metí tanto a la personería más que todo por eso, ¿cierto? Por poder ayudar a otras personas. Por poder ayudar a otras personas, por velar por sus derechos, por ver que nuestros deberes sean justos y los cumplamos. Y todo eso, pienso que al momento de tomar una decisión tan importante como lo que es el estudio en la universidad, o lo que nosotros vamos a hacer a más a futuro, viene mucho de experimentar, de mirar y de conocernos a nosotros mismos. Perfecto. Línea telefónica, papá, mamá, cuidadores, si nos quiere hacer una pregunta, pues aprovecha el director de Sapiencia para que pueda resolverlas todas. 604-268-6030 para que nos llame y se comunique con usted, con nosotros en este momento. Director, no solamente vamos a tener a todas esas universidades públicas y privadas en esta feria durante los tres días, sino que también va a haber ciclos de conferencia. ¿Quiénes van a estar? Van a haber cinco conferencias centrales y la participación de cerca de 20 influencers que van a estar llevando los mensajes a los jóvenes. Y va a tener en el patio central una tarima gigante en donde la invitación es que todos aquellos que sientan o quieran, que tienen una vocación, un deseo de ser artistas, cantantes, etcétera, pueden subir. Y está dispuesto pues allá todo el sonido y demás para que puedan intervenir y de esa manera, y estará simultáneamente a través de redes, de tal manera que va a ser supremamente amplia la oferta e incluso desde el mismo escenario ellos podrán ingresar o bien sea a través de las escalinatas o a través de toboganes dispuestos para ellos, de tal manera que pues va a ser una cosa muy chévere, muy para ellos. Perdóname, pero ¿sabe qué, Juanpa? Van a vivir una experiencia. Eso es lo que me gusta, que Sapiencia le está apostando no solamente a hablarle, porque en muchas ferias a mí me tocaba era que le hablaba a los papás, porque finalmente los papás son los que pagan, ¿cierto? Pero no era una feria que estaba indicada para uno, con qué te conectas, con la diversión, con el entretenimiento, conectarse desde allí, que otras personas te ayuden a definir qué te gusta o no, y tenemos llamada, Juanpa. Tenemos llamada, alguien se ha comunicado con nosotros, marcando la 604. Doña Piedad. Doña Piedad, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, feliz de escucharla, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, aquí viendo el programa como todos los días. Ay, qué bueno, Doña Piedad, ¿no tiene alguna pregunta? Lo que pasa, quiero felicitar a los de Sapiencia, porque la verdad que están llevando a la juventud algo muy bueno, como a pensar realmente qué es lo que ellos quieren en el futuro. Felicito a estos dos jóvenes, porque le están hablando con una madurez muy grande, y así pues, como van, yo creo que van a llegar muy lejos. De todas maneras, felicito a este programa y a todas estas juventudes que se están enfrentando a todas estas cosas buenas de la vida. Doña Piedad, a mi Dios le pague por esa llamada, por esos mensajes, qué rico poder escuchar de parte de nuestros televidentes el apoyo que tenemos para nuestros jóvenes y por supuesto también para Sapiencia que esto, pues aquí tenemos al director, pero hay un grupo detrás de personas y profesionales que apoyan, resuelven dudas, que incentivan para seguir aprovechando todos los proyectos que tiene Sapiencia. director, saliéndonos un poquitico de esta feria que sabemos que es miércoles, jueves y viernes, ¿cómo es Sapiencia? ¿en qué estamos en este momento? ¿qué estamos entregando ahora? ¿estamos no solamente con la feria, sino que estamos hablándole también a otros estudiantes? Pues estamos en un verdadero proceso de transformación. Desde que yo llegué el año pasado, pues a mí nunca me ha gustado llegar a hacer lo que siempre se hace. Yo digo que algo hay que dejarle nuevo y algo hay que innovar. Entonces, en primer lugar, estamos en un proceso supremamente complejo, pero importante que es la transformación del sistema educativo de la ciudad de Medellín. Aquí existen tres tipos de educación que son aislados entre sí y cuando alguien cursa, por ejemplo, tres semestres en un programa para el trabajo, esos tres semestres no son posibles de ser reconocidos cuando van a cursar un programa de tecnología o profesional. Tienen que volver a empezar de cero. Eso no es lo lógico y así no funciona el mundo. Lo importante es que ellos, después de que cursen unos semestres, esos contenidos y esos saberes les sean reconocidos para que abrevien también el tiempo de formación. Eso se llama la política pública de educación postsecundaria. Segundo, estamos creando una política pública de investigación. No la tiene Medellín y nosotros ya no somos el municipio de Medellín, ya somos el distrito de ciencia y tecnología para Colombia. Eso significa que tenemos que ponernos a tono con esa nueva condición. Entonces, estamos creando un fondo de investigación para que las personas como Miguel Ángel, Isabel y todos los que se encuentran en alguna etapa de su vida educativa y tengan proyectos de investigación, pues puedan tener el apoyo del municipio y de un centro de pensamiento que sería como una comisión de sabios apoyando al alcalde o a la alcaldesa que haya en la ciudad. Un tercer elemento es que estamos unificando todos los fondos que Sapiencia ha administrado. Ese es un punto muy importante que parece secundario, pero no lo es. Aquí hemos tenido de manera virtuosa la capacidad de ir creando programas en cada periodo de gobierno. Entonces, tenemos o becas para estudiar en el exterior maestría y doctorado o para estudiar en Colombia maestría y doctorado o para estudiar programas profesionales o de tecnología. Pues bien, como son ocho, nosotros lo vamos a reunir en uno solo para que se haga más eficiente, se economice dinero, pero algo muy importante, para poner allá como programa definitivo para la ciudad el de la matrícula cero. Eso quiere decir que los estudiantes de Estratos 1, 2 y 3 y aquellas familias de Estratos 4, 5 y 6 que demuestren que están en una situación de insolvencia puedan tener la matrícula totalmente gratis como lo estamos haciendo hasta ahora. Y, pues, por último, pero no de último, lo que va a ser más representativo que es la activación de la Ciudadela para la Cuarta Revolución y la transformación del aprendizaje. Allá tenemos el reto de generar un espacio que es único en Colombia y en el mundo, porque allá van a estar varias universidades. Entonces, imagínense ustedes, Isabel y Miguel Ángel, que estén ustedes, que vayan ustedes a un espacio en donde usted pueda elegir, bueno, no puedo decir nombres, una universidad y Miguel Ángel pueda elegir otra y que incluso puedan cruzar o ver créditos de un programa de una universidad y luego de otra pueden ir combinando la formación. Eso quiere decir que será un aprendizaje mucho más flexible y tendrá la oportunidad de conocer programas de unas y de otras y dicen formando como quien arma un lego, como quien va tomando una pieza y cada uno arma su lego, o sea, cada uno va a armar su carrera, la que quieran, la medicina, el derecho, la administración, con un contenido básico que deben tener esos programas, pero poniéndole también algunos cursos que le den una diferenciación. Mucho por hacer, mucho por contar. Hola, Juanpa, tenemos llamada, doña Marta. Martica, ¿cómo estás? No voy a colgar ni este. Martica. Aló, dime. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué has hecho que me contás de bueno? Bien, por aquí quería hacerle unas preguntas a usted, muy buenos días, el programa me parece excelente. Le quiero preguntar, es que tengo una sobrina que ella se presentó en Sapiencia para la matrícula cero, pero imagínate que cuando ya presentó todos los papeles, le salieron que en la comuna 9 no había participación de Sapiencia en esa comuna. Quiero saber, pues, el por qué, porque uno de todas maneras hace contacto, sacrificio, todas las vueltas, todo el papeleo que ellos le ponen a hacer a uno, y después le dicen que es que esa comuna no tiene, que la 9 no tiene en ese momento... No, peor hizo. ...como participación para lo que están haciendo en el sorteo de las becas. Listo. Muy bien, Martica, muchas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, aquí tenemos al director para darte entonces la respuesta. Carlos, ¿qué le podemos decir a Marta? Gracias, pues son dos cosas. O sea, la primera, si se trata del presupuesto participativo del que ofrecen los CCP, o sea, los centros comunales que hacen la planeación, o sea, los ediles y los comunales, nosotros no tenemos manejo de ese programa, sino que ellos son los que van a determinar quiénes sí y quiénes no, por un lado. Pero en cuanto, creo que le entendía, doña Marta, que puede ser una restricción que había precisamente en un reglamento y eso es lo que vamos a eliminar, que solamente le priorizaba a ciertas comunas de la ciudad. Nosotros eliminamos que sea para unas pocas y la pusimos para todas. Y además, también extendimos la edad hasta los 32 años, porque muy buena parte de personas nos decían que con 28 años, 29 años ya no eran susceptibles de entrar a los programas. Eso también fue eliminado. Entonces, a doña Marta, lo que le impidió a su sobrina o a su hija, ingresar, está subsanado. Si usted la lleva a cualquiera de las instituciones de educación superior del municipio de Medellín, hoy puede inscribirla y la matrícula le vale cero pesos. Muy bien, muy bien. Yo quisiera aprovechar a Miguel y a Isa, porque como les gusta ayudar a la gente, ya ambos lo han manifestado, supongamos que yo soy un compañero de ustedes y que estoy perdido en el limbo. O sea, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué estudiar, no sé para dónde coger. ¿Qué consejo me darían? ¿Listo dentro de...? Ah, bueno, ¿cuál de los dos? El que quiera. Dentro de eso, por ejemplo, yo también empecé eso en algún momento cuando estaba con los medios de la personería. Y yo pensé, entonces, ¿en qué en realidad voy a trascender? Porque obviamente la idea no es llegar y decir, ah, bueno, es que yo les voy a ayudar en este año y ya, ahí voy a quedar, o voy a hacer estos meses y ya. No, la idea es ayudarle a la máxima cantidad de personas posibles dentro de temas que en realidad les sirvan para el diario vivir. Y es una de, por ejemplo, las propuestas que tengo dentro de eso, que son capacitaciones en cosas del diario vivir. Entonces, por ejemplo, ya hemos llevado a cabo capacitaciones de primeros auxilios, que son temas que no se enseñan en el colegio, pero que sí se llegan a necesitar en algún momento. Capacitaciones de primeros auxilios, finanzas, cosas así. Y ya pasando a lo del enfoque, también hicimos unas charlas y vamos a hacer unas charlas sobre el enfoque vocacional de en realidad qué es lo que quieres. Y por eso es que le respondí ahora de esa manera, con la pregunta que me hiciste, y es que las charlas son más enfocadas en no tanto qué es lo, en lo que sos bueno, no en qué destacas, en qué sacas todos los cincos, sino en realidad qué te va a llenar. Lo que queremos en este momento, que es una generación muy diferente a las que hemos visto anteriormente, es que en este momento ya queremos un cambio, es en que queremos que la gente sea feliz. Queremos que cada uno esté lleno con lo que haga y porque cuando la gente es feliz es cuando hace las cosas con amor y cuando hace las cosas con amor es que sale todo bien a partir de esos proyectos. Muy bien, Isa, ayúdame. Es que no sé qué estudiar. No sé, no sé. Y tengo a mi papá, a mi mamá encima y no sé qué hacer con mi vida. Pues, ¿qué me dices? Yo le recomendaría de todo corazón que asistiera a todo esto que estamos hablando, a todo lo que estamos haciendo, porque es muy lindo y muy bueno ver cómo a nosotros nos ayudan, no solamente nuestros padres, porque nuestros padres tienen una visión muy grande de lo que quieren para nuestro futuro, sino también de las demás personas que nos dicen, mira, tienes esta oportunidad, tienes esta otra, tú eres capaz de hacer esto, tú eres capaz de estudiar, puedes estudiar, puedes tener una muy buena vida. Yo lo que recomendaría sería que asista a las conferencias, que vaya, mire, investigue, tenga esa experiencia con todo lo que se está programando, de esa piensa también en el colegio, en todo lo que sea, y que empiece a buscar, como dice Miguel, lo que le llena, lo que le hace feliz y que entonces desde esa perspectiva diga, listo, yo quiero esto para mi vida, porque esto es lo que anhelo, y pienso que yo eso le sería mi recomendación. De verdad, que escucharlos, es como, Dios mío, o sea, qué pasó con estos jóvenes tan tesos y que exponen también sus ideas con eso. Director, invitación, días, dónde, horario, invitación para los jóvenes, para los padres también, para que se involucren en estos espacios. Bueno, tres invitaciones como para que haya bastante amplitud. Número uno, a inscribirse desde hoy en la cohorte que lanzamos de talento especializado que se va a llevar a cabo en la Ciudadela. Son cinco programas y las instituciones que van a formar son de primer nivel. Una es la de Antioquia en una alianza con Amazon, otra la Universidad Nacional en alianza con Cisco, la tercera es del Sena, la cuarta es del ITM en alianza con un gigante japonés que se llama Furukawa, y la quinta es con el mismo ITM y otro gigante alemán que se llama Snyder, talento especializado. Hay cine, producción de cine digital, videojuego, marketing digital, producción musical, bueno, son 32 rutas formativas. Número dos, feria siguiente nivel que empieza este miércoles y va hasta el viernes, pabellón amarillo, palacios, exposiciones, ingreso libre, gratis y con muchas otras novedades. Y número tres, la semana entrante, el martes, lanzaremos la convocatoria para los fondos Sapiencia. Esto es para todas las familias y los jóvenes que quieran estudiar educación profesional en cualquier universidad pública o privada. Este es el fondo que financia mediante créditos condonables el acceso a los programas de educación superior. Genial esta invitación. Y ustedes se imaginan, si hemos disfrutado aquí con nuestros invitados, ¿cómo será escuchar en una de las conferencias a la ingeniera que está en la NASA, que es joven? Qué locura eso, poder traer acercamiento. Ayudando a que nos conectemos con Júpiter. Las dos, las dos. Sara Rengifo, que está en el proyecto, que está construyendo todo lo que va a ser la experiencia de la ida a Júpiter, que es el Curiosity, y la que participó en el Experience, que es el que está actualmente en Marte, el Perseverance, perdón, que está en Marte. Va a estar Brigitte Bardot, que es una rectora y fue secretaria del Medio Ambiente del distrito, o sea, la oferta es de primer nivel. Mucha tela por cortar. www.sapiencia.gov.com arroba sapiencia en Instagram para que ustedes se comuniquen. Por supuesto, si tienen alguna duda frente a este tema o quieren recorrer alguna parte de la información que brindamos hoy en Mi Parque, Tu Casa, pues allí lo pueden hacer a través de estas redes. Director, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Chicos, sigan así, espero ser algún día atendida por ti como médica, no como abogada, porque no sé qué lío jurídico tenga, y voy a votar por ti. ¿Listo? Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto, regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Estábamos hablando con jóvenes y con el director de Sapiencia sobre ese siguiente nivel. Llegaba entonces la culminación de la secundaria. ¿Qué seguía entonces? ¿Qué otros estudios y qué otras oportunidades? Y ahora vamos al siguiente nivel. Ya entonces uno estudia, uno quiere tener sus ingresos, y es momento de presentar esa entrevista, de presentar la hoja de vida. Pues, ¿cómo presentamos entonces una hoja de vida exitosa? Tenemos la compañía de nuestra invitada especial, María Fernanda Llano, ella es psicóloga especialista en gerencia, en talento humano, entre otras especializaciones. Bienvenida, María, a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, Juan, chévere estar aquí y compartir este tema tan útil y sobre todo practicable. Así es, y bueno, suben muchas inquietudes. Aquí nos podemos quedar mucho, mucho rato, porque, ¿cómo hace uno la hoja de vida? ¿Si es necesario seguir poniendo esta información? Esta otra, uno encuentra muchas teorías, y sobre todo, pues, en Internet al respecto, pero qué rico escuchar, pues, ya de la mano de alguien como tú, ¿cómo debe ser entonces la hoja de vida? Bueno, empecemos por definir algo muy simple, ¿qué es una hoja de vida? Y de ahí yo creo que empezamos como a hilar cada uno de los contenidos de qué debe tener esa hoja de vida. Una hoja de vida es un conjunto de información, ¿sí?, estratégicamente constituida, que básicamente presenta tres elementos entre muchos otros. El primer elemento, ¿cuál es? ¿Quién soy yo? El segundo elemento, ¿qué dice? Dice, ¿qué desea hacer yo? Y en qué nivel lo hago yo, ¿cierto? Y el tercer elemento dice, ¿qué experiencia? Y que habla es mi oferta de valor a esa empresa. Tres puntos fundamentales, básicos y claves que me van a ayudar ya a plasmar bien lo que está en la hojita. Sí, vamos entonces por el primer punto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ese punto es el que normalmente se encuentra en el perfil. El perfil de la hoja de vida es súper importante y aquí voy a hacer un paréntesis y contar que hoy día las hojas de vida se eligen de muchas maneras. ¿Tú cómo crees que se elige una hoja de vida? Una hoja de vida se elige, ¿será que se podrá elegir por diseño? Como, ay, esto está bien encuadradito, esto está bien puestecito. ¿Bonita? Bonita. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre a ti? Por el, dígamelo así, el carretazo de ese párrafo que uno debe poner, como diciendo todas esas virtudes y fortalezas que uno tiene. Una hoja de vida se compone de palabras claves. Esas hojas de vida con tanto diseño normalmente pasan por una cosa que se llama los ATS, que son inteligencia artificial. Sí. Ojo con eso, la inteligencia artificial es un error grandísimo. No lee esas hojas de vida que tienen diseño así lleno de cuadros de texto, llenos de cosas. Entonces, la hoja de vida tiene que ser planita, normalita, sencilla, sobre todo cuando yo la voy a poner en una plataforma. Entonces, ese perfil, que es lo que dice quién soy yo, debe decir, primero, yo qué sé hacer y cuál es mi experticia. En otras palabras, ¿dónde Juan Pablo la saca del estadio? ¿Dónde Juan Pablo la saca del estadio? ¿Y en qué nivel la saca? Porque es muy común encontrar que en la hoja de vida dice, soy responsable, soy comprometido, soy una persona que disfruta mucho lo que hace, quiere su trabajo y ni siquiera dice qué profesión tiene. Ajá. No dice cuál ha sido los logros, no dice ese diferencial grande. Entonces, ¿qué sé yo y en qué nivel? Ahí vamos al siguiente punto. Ahí vamos al siguiente punto y es, ¿en qué parte la saqué del estadio? Entonces, yo podría decir, soy contador especializado en X rama, experto con gran competencia en el desarrollo de presupuestos, sistemas de inversión con alta rentabilidad. Y al final pongo, ¿cuál es mi oferta de esa empresa? O sea, como quien dice, si usted me contrata, va a tener las mejores alternativas de inversión, los mejores presupuestos y su empresa va a tener rentabilidad. Porque es que la empresa que contrata, la empresa no contrata funciones. La empresa contrata, ¿sí? Yo, en esa función, ¿cómo me fue? ¿A mí cómo me fue? Vuelvo al punto que te dije ahora, ¿cómo la saqué del estadio? Muy bien. Esa es la gran diferencia. Y finalmente, en ese nivel, yo empiezo a presentarle a la empresa una oferta atractiva para mí. Sobre todo, partiendo de lo técnico y llegando a la parte personal. Muy bien. María, me surge una inquietud porque ya nos dejaste claro que la hoja de vida es sencilla. O sea, sobre todo, pues, si es puesta en una plataforma para que la inteligencia artificial la pueda leer. Sí. Pero la foto, mucha gente, bueno, es que las hojas de vida ya no hay que ponerles foto porque prima más es el talento y lo que uno pueda mostrar de uno. ¿Sí llevan o no llevan foto? Complemento un pedacito con lo del diseño. Si tú me pides una hoja de vida a mí, métale el diseño. Póngala bonita, el color, el cuadrito, porque es que va de persona a persona por un correo electrónico, por un WhatsApp. ¿Sí? Sí. En Colombia es muy importante que las hojas de vida tengan foto. Ok. Y otro punto esencial es el manejo de la información personal. Hoy no se usa, que yo nací el X mes de X año de X, no se usa, tampoco se usa poner la dirección, todos esos datos personales. La información personal. Te lo piden luego, más adelante, que la hoja de vida vaya a otros niveles. ¿Por qué? Porque también hay que tener un tema de seguridad personal. Ajá. Y sabemos que han pasado algunas situaciones que no son las más agradables. Entonces, obviar la información personal, dirección y algunos datos, pues así, que eso no interesa. O sea, qué buen punto ese, porque sí, uno cree que es información relevante y no. Más adelante. Más adelante. O sea, cuando ya pases a otro nivel, sí. Lo mismo que las referencias. Las referencias no van. Referencias a solicitud del interesado. Ya no pone uno, entonces, las cuatro personas que tengan que rendir cuentas de quién es uno y que hablen de uno. No. Hoy hay un tema de AVEAS Data, de custodia de la información personal y ahí en esa información va unos datos que pueden ser sensibles. Ok. Entonces, ya no se estila poner ese tipo de información. O sea, que eso ya, el quitar toda esta información va a hacer que la información sea más precisa, más concisa, más directa. O sea, ya no necesitamos tantas hojas, porque había un pensamiento que es que entre más carnudita la hoja de vida, entonces, más posibilidades tengo de que me contraten porque tengo mucha información. Al contrario, más información es menos posibilidad, porque es que tú le tienes que entregar máximo una hoja de vida que tenga dos páginas. Máximo dos páginas. Máximo dos páginas, ojalá una. Y en esa hoja de vida, como íbamos hablando, que tiene que tener una hoja de vida, la información académica es fundamental siempre y cuando esté relacionada con lo que tú estás aplicando. Pongo un ejemplo, yo estoy aplicando a un tema de administrador de empresas, yo estudié aviación, nada que ver, ¿cierto? Y estoy yéndome a un ejemplo muy extremo, ¿cierto? Y en esa información académica es poner dónde estudié, qué estudié, cuál es el título y en qué año lo hice. Pasemos a la información sobre la experiencia laboral. ¿Qué vamos a incluir en esa experiencia laboral? Vamos a incluir básicamente tres cosas, ¿sí? ¿Dónde trabajé? ¿En qué época trabajé? ¿Qué indicadores de logro tuve en ese rol que ejercí? Porque es que es muy común que las personas digan, elabore informes contables, hice auditorías de gestión, hice ventas no sé cómo, ¿cuántos hacen ventas, auditorías? Vuelvo a lo que te dije ahora, las empresas no contratan funciones, contratan logros. ¿Cuáles fueron tus logros más representativos en esa función, en ese cargo? María, y si yo voy a poner entonces esa parte de la experiencia, pero tuve 20 trabajos anteriores, ¿cuántos debo poner como para mostrar esa experiencia? ¿Los 20? Ahí ya estaría saliéndome de la norma pues de las hojitas. Bueno, me estás diciendo que si tuviste 20 trabajos, tienes 20 años de experiencia por lo menos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, generalmente cuando las personas tienen esos años de experiencia, han invertido una parte importante de su tiempo en un solo trabajo, que generalmente es el último. Entonces, yo pudiera poner la experiencia del último trabajo en mucho detalle, con muchos logros, y las otras experiencias mucho más concretas, mucho más sucintas, mucho más... Y si son pues demasiados, 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 simplemente lo pongo de ahí para adelante y lo otro los concreto en un solo párrafo. Ah, no, yo me exageré, pues me fui hasta 20, pero... Te estoy contestando. Ya no es poner las tres últimas, sino la última. La última. Y las otras de una manera más concreta, por así decirlo, más general, sin mencionar empresa por empresa, cargo por cargo, sino como sintetizarlo todo y ya ponerlo... Exactamente. Entonces, te voy a dar el ejemplo dirigiéndome a tu pregunta. Ok. En los últimos cinco años yo trabajé en Telemedellín. Sí. En los otros cinco trabajé en otro lugar y en los otros diez trabajé en tres lugares. Entonces, pongo Telemedellín, los cinco, los cinco anteriores, ¿sí? Y los otros diez puedo poner entre los años tales y tales. Me desarrollé como, pues generalmente las personas que van ahí tienen roles similares, ¿cierto? Me desarrollé en la parte administrativa, me desarrollé en la parte legal, poner el sector en el que me desarrollé, de empresas como uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Eso es supremamente importante porque de todas maneras tener vacíos en la hoja de vida también es tema de conversación, pero es tema también en algún momento de llamado de atención para el reclutador que está mirando esa hoja de vida. Muy bien, María, ¿el lenguaje que yo debo utilizar debe ser cercano o debe ser más respetuoso? Por ejemplo, en el perfil, y muchas personas ponemos, ¿soy una persona ágil, dispuesta o Juan Pablo es ágil, dispuesto? Mira, yo te lo digo desde mi punto de vista, o sea, puede haber tantas respuestas como personas que trabajen en el tema allá. Yo particularmente con las personas con quien trabajo uso un lenguaje cercano. Soy administrador de empresas, apasionado por tal cosa, me gusta tal otra, la saqué del estadio aquí o allá, ¿cierto? Logré esto y esto, en mi tiempo libre disfruto una cosa y la otra y la otra, comparto con mi esposa viajes así basada, no pongo por allá estado civil casado, soltero, no, simplemente ahí puedo aprovechar y poner. Estoy diciendo que tengo familia. Estoy diciendo que tengo familia, pero de una forma muy concreta y muy precisa, porque hoy día, y esto es algo muy importante para las personas que están haciendo una hoja de vida, un reclutador invierte seis segundos mirando el perfil. Si en esos seis segundos no encuentra lo que está buscando, chao, pescado, la siguiente. Entonces, por eso es tan importante ese perfil, yo diría que es la parte más trascendental. Si ese perfil pasa para ese reclutador, ya ese reclutador mira experiencia o mira estudios o mira otro tipo de cosas. Genial, o sea, esa es nuestra carta de presentación y solo tenemos seis segunditos para impactar al reclutador. María, ese consejo final para tener en cuenta entonces y que nuestra hoja de vida sea coherente, sea llamativa y logre ese impacto que queremos generar. Mira, una hoja de vida, Juan, abre puertas y abre puertas fundamentalmente para entrevista y eso es fundamental tenerlo claro. Pero mantenerse dentro de ese rol implica que mi hoja de vida me tiene que representar a mí. No es que, Juan, muéstrame tu hoja de vida, yo ahí me baso en ella. Me representa a mí, me describe a mí, dice dónde estoy yo, para dónde voy, dónde la saqué del estadio y en qué nivel estoy. Permisito, pues, porque eso estaba súper interesante, entonces, pues, yo cogí, sí, ya dije, mi Dios te pagué por todas esas herramientas. Como lo decía, qué bueno que en la época de uno, uno pudiera tener todo esto para entender que desde ese papel o desde esa virtualidad podemos conseguir un trabajo. ¿Ya dijeron las redes sociales? No hemos dicho las redes sociales ni los contactos de María. Bueno, mi contacto es 301-465-2897 y mi red social donde aparezco yo más como corredora que como estratega laboral. Lo estuve viendo, una mujer, pues, de maratón, me encanta. Es mariaf1991 por Instagram o María Fernanda Llano por Facebook o en LinkedIn, María Fernanda Llano. Entonces, nos ayudas con todo el proceso y hacer la asesoría de cómo hacerlo, porque muchas veces está ese desconocimiento. Lo dijimos, copiamos y pegamos el del vecino y no entendemos la influencia que tiene esto en ese trabajo que tanto queremos. Así es. Muchas gracias por estar en mi parque, a tu casa. Bueno, Manu, a ustedes muchas gracias. Feliz tarde. María, hasta una próxima oportunidad. Y seis segundos el reclutador tiene para mirar nuestra hoja de vida. Esperamos que hayan aprendido, al igual que lo hicimos nosotros. Qué rico compartir con todos ustedes todos estos temas que traemos diariamente en mi parque, tu casa. Este es el siguiente nivel, o sea, ya vimos con los muchachos después de la secundaria. Sí, señor. Y esto es ya después de ese siguiente nivel. La hoja de vida, ¿qué lo hacemos? Te vamos a enseñar. Cuando digamos por Telemedellín, aquí te ves. ¿Listo? Ok. ¿Cómo es? Aquí te ves. ¿Listo? La cita mañana, nueve, diez de la mañana, mi parque, tu casa, para que madruguen un poquito, se conecten, se queden ahí, pero a las diez de la mañana, mi parque, tu casa, un programa que está pensado para ustedes, para que nos acompañemos, para que estemos junticos aprendiendo bastante por medio de todos esos profesionales que nos entregan herramientas. ¿Por dónde, Juanpa? Todo esto por Telemedellín. Aquí te ves. Chao.